La compañera Mónica Bianchi, ¿cómo le va Mónica? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien Néstor, ¿cómo están? Buenos días a todos los compañeros. Muy bien, y hoy está el equipo completo. Está Pablo Roma con nosotros. Buenos días Pablo. ¿Qué tal Néstor? ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo anda? Hola Laura que está por ahí. Federico, bueno, muchísimas gracias como siempre por permitirme participar aquí en esta radio rebelde como todos los miércoles. El espacio es de ustedes, este, trabájenlo, esta es la teoría y la forma de trabajo de salir por arriba, es que cada espacio pueda desarrollar cuando el periodista se silencia un poco, en este caso yo y también Federico, para que ustedes puedan dialogar con la invitada sobre el tema y desarrollarlo lo más posible en estos veintipico de minutos que nos quedan. Adelante, Mónica. Gracias Néstor. Sí, antes de pasar a la entrevista que tenemos como siempre, una invitada especial, siempre digo que tenemos invitados especiales, se viene el Foro Mundial de Derechos Humanos, 2023. Es un foro que va del 24, del 20 al 24 de marzo, reúne más de 950 organizaciones de la sociedad civil, se van a dar más de mil debates, mesas, conferencias, en donde podamos, junto con los organismos gubernamentales que participan, dialogar, compartir, compartir experiencias, aprender de otros, y donde se llevan a muchas actividades, inclusive a tributar, inaugurado el día 20 de marzo, ¿no es cierto, Pablo? Sí, el 20 de marzo, exactamente, y bueno, este foro de Derechos Humanos, por supuesto, va a tener un hincapié muy especial en el tema de discapacidad, y por eso nosotros vamos, tenemos hoy a nuestra entrevistada, ¿no es así, Moni? Exacto. Les quiero contar que el Consejo Consultivo va a participar de tres de las mil calles, mesas y conferencias. La primera es el 20 de marzo, participamos en el debate de la proyección de la película. El segundo debate, que será el día 21, se refiere a discapacidad y acceso a la justicia. Y el tercero, que es el día 23, vamos a contar con la presencia de nuestro querido Néstor Picone, que está acá presente. El debate es discapacidad y el derecho humano a la comunicación, con que también nos va a acompañar Cintia Otaviano. Es importantísimo que todos estemos ahí, que todos participemos, que todos aprendamos. También van a estar en la parte gubernamental expresidentes, como Rafael Correa, como Mujica, el juez Baltasar Garzón. En fin, van a una serie de actividades que son muy, muy interesantes. Pero bueno, pasamos a nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy, la grita, la grita así, es de Paraná. Ella intervino en la organización, en el marco del Día de la Mujer. Tuvimos, digo tuvimos porque estuve, tuvimos una excelente charla sobre mujer y discapacidad. Pero yo ahora le voy a preguntar, buen día, Laura, ¿cómo estás? Hola, Moni, buen día. Acá estamos muy bien, gracias por la invitación. Buen día a todos. Bueno, feliz de estar con vos, como siempre. Y de haberte disfrutado, Paraná, este fin de... Laura, contanos, ¿cómo es el tema, qué se desarrolló y cómo está, sobre todo, la temática de la discapacidad en Paraná y específicamente, si puede, es en toda la provincia de Entre Ríos? Te escuchamos. Bueno, la verdad que esta propuesta surgió a partir de Neurocea, que es una institución que trabaja con las mamás de las personas con autismo. Y, bueno, el tema era esto de poder honrar a la... Bueno, no sé, este... Y si te escuchamos, dale. Ah, bueno. La idea era reunirnos, pensarnos, redefinirnos y marchar hacia adelante. Yo no tengo relación con las personas con discapacidades de la docencia. O sea, tengo bastante edad, así que en 1981 comenzaba a trabajar en una institución en Entre Ríos que trabajaba con personas con síndrome de Down. Pero, instantáneamente, hice un trabajo de investigación y fui convocada en Buenos Aires a un centro de investigación y me abrieron las puertas, me abrió la puerta de la investigación al mundo del autismo. ¿Cómo está Paraná y cómo está Entre Ríos en la temática? O sea, si yo me pienso desde la historia, y es un mundo lo que se ha avanzado, ¿no? Porque desde aquel momento donde yo trabajaba y no tenían acceso a las terapias, a los niños, porque desconocían las leyes que los protegían, se desconocían muchas cosas, se ha avanzado mucho. Si lo veo en el hoy, falta todo. Entonces, porque no me gusta ser pesimista, no me gusta ser ejemplo de nada, pero, como le decía a mis compañeros cuando se me ocurrió estudiar abogacía, soy la historia andando, porque he transcurrido en este proceso de cambios que ha sido tan significativo. Yo comencé trabajando en una escuela donde se llamaba Escuela para Irregulares Sociales, yo pude hablar de oligofrenia, yo hablé de muchas palabras que hoy horrorizan, pero bueno, que eran el común. Yo tuve una compañera de escuela secundaria que era traída por su papá todos los días a la escuela, alzada y depositada en un banco de la escuela, no sé si habrá traído pañales. Uno después empieza a pensar qué hacía esta joven, seis o siete horas o cuatro, sentada en un banco de una escuela, sin tener acceso al baño. Bueno, todas estas cosas en lo que nosotros vemos han avanzado. Lastimosamente hay todo un sector y hay todo un espacio que es el que yo más trabajo, que son los lugares más vulnerados, a donde todo esto todavía no ha avanzado tanto. Entonces, yo por ahí pienso, sí, muchos papás tienen conocimiento, nosotros llegamos. Siempre estoy preocupada por aquellos a los que hay que acercarse, aquellos a los que desconocen. Trabajé mucho tiempo acá con las mamás de un barrio que está a la vera del río. Y, bueno, había niños que iban a la escuela y las madres veían con horror que las maestras lo mandaran a hacerse una evaluación, a trabajar con una psicopedagoga. O sea, todavía creo que tenemos mucho, muchísimo por hacer. Bueno, váyanme preguntando porque si me dejan el micrófono, os digo. Sí, más que nada, Laura, vos hablabas, bueno, de esta chica que la traía el papá en brazos, que, bueno, en aquella época hay, bueno, falta de acceso por ahí a una silla de ruedas que tenían, totalmente abandonados. Y algo parecido, no sé cómo encararlo, está pasando hoy en estos días donde miles y miles de usuarios en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y algunas ciudades están sin luz. Hay un montón de personas en esa situación, por ahí muy parecida a la de esa chica, que hoy están atravesando por ahí días enteros sin agua, sin poder higienizarse, sin poder acceder a los derechos mínimos, ante la inacción completa, no solamente de los empresarios, sino también de funcionarios y de quienes deberían solucionar estos temas, ¿no? La discapacidad como último recurso. Y en este caso, si me permitís, Mónica, además de una, no solo una pregunta, sino compartir con Laura y contigo, teniendo en cuenta lo que el Papa Francisco cumplió 10 años despapado hace dos días, habla siempre de la discapacidad, de promover el reconocimiento de la dignidad de la persona, habla cuando habla de discapacidad, y habla de transformar la indiferencia en proximidad. Y acá estamos viviendo hasta en estas épocas, ¿no?, pleno siglo XXI, con estos avances tecnológicos, todavía una indiferencia muy grande. Sí, sí, pero además me preocupaba cuando Néstor al principio hablaba de los usuarios que están sin luz, que a mí me preocupa y seguimos muy conectados con el tema de los electrodependientes. No nos olvidemos que el hecho de que un corte de luz, y sobre todo sorpresiva, que siempre son sorpresivas, digamos, pocas veces me dicen, mire que vamos a cortar la luz que la vamos a arreglar en la vereda, pero esos padres han tenido que salir corriendo para poder solucionar el tema de los electrodependientes. O sea, mucha gente, en el caso, nosotros tenemos un caso de una chiquita que vive en el cuarto piso, y están chicas de ruedas, el padre la tiene que subir los tres pisos por escalera, porque al no haber luz no hay ascensor, la chiquita tiene que ir a la escuela, o sea, es toda una situación muy complicada. Ya de por sí para las personas sin ninguna discapacidad a las familias, que no tienen una persona con discapacidad, ya es complicado. Imagínense de la otra forma. Pero yo tengo una preguntita para hacerle a Laura con respecto al tema del autismo. Bueno, nosotros incluso lo estuvimos conversando. ¿Cómo toman, papá y mamá, el tema, ¿cómo toman el tema de identificar a un niño que va por la casa? Vamos a Mónica, a ver. ¿Mónica? A ver si la... Sí. Repetí la pregunta, Mónica, porque no se escuchó. A ver, se cortó justo. Bueno, yo lo que le preguntaba a Laura era, ¿cómo toman los papás y las mamás allá en Paraná, en el grupo con el cual ella trabaja, que es el grupo de familias que tienen chicos con autismo? ¿Cómo toman esa idea de la identificación con la cinta del chico con discapacidad? Bueno, pusiste el dedo en algo que realmente es un conflicto. Bueno, en el grupo que nosotros estamos no acordamos con estigmatizar a partir de una cinta. Y creo que... Quería retomar eso que ustedes estaban hablando. Creo que falta la posibilidad en la sociedad de pensarnos diferente, ¿no? Esto que ustedes decían. Un empresario que siempre piensa en el bloque general de personas que, bueno, que suban por la escalera si no hay luz, ¿qué les va a hacer? Y no tienen en su cabeza la posibilidad de pensar que hay una persona electrodependiente. Creo lo mismo con las personas con autismo. A pesar de que en este momento los niños con autismo circulan con mucha normalidad por la calle, pero cuando aparecen las crisis o demás, la gente no deja de ser opinóloga o no deja de ser una persona que excluye, ¿no? Esto puede pasar a veces en un supermercado cuando un nene entra en crisis, nos ha pasado y nos han echado. Y en otro supermercado ha pasado algo hermoso que de pronto viene seguridad y dice Señora, esta es la caja para ustedes, pasen por acá y retírense cuando lo crean necesario. Nosotros tenemos siempre una anécdota de un acompañante que iba con una persona con autismo por la calle y a él le dio calor y se le acostó en el asfalto porque él quería volver a su casa. Y se acercó policía y le dijo, ¿qué le pasa? ¿qué le estás haciendo al nene? No, le dice, tiene autismo, ¿vos querés ayudarme? No, no, resolvélo vos, le dijo. O sea, yo creo, más que llevar una cinta azul, que se trata de empezar a hacer una campaña social a donde empecemos a respetar a cada persona según su situación y empecemos a poder escuchar o a poder pensarnos desde la diversidad. Que de pronto el autismo se conoce y sabemos que en la calle puede haber un niño estando asistido y podemos colaborar, ¿no? Acercándonos, no dando opiniones. O quizás preguntarle, ¿necesitas que llame a alguien? Y suficiente. Lo mismo pasa con las personas ciegas. De pronto tengo muchísimos amigos ciegos que a mí se están parados en la esquina porque están esperando a alguien y viene alguien de atrás y lo agarra y lo cruza a la calle. Y pues estuvo en una buena voluntad de la persona que lo cruzó, pero se olvidó que esa persona es persona. ¿Persona? ¿No se escucha? Ahí está, Laura. Si chico le decía que esa persona es persona. Hasta ahí te escuchamos bien. Ah, no, no me acuerdo. El hilo que hice, pero esa cosa de decir, dialoguemos, dialoguemos, pensemos. No sé si se escuchó lo que dije de mi compañero ciego que lo cruzaron la calle porque estaba parado en una esquina. De pronto poder preguntar si vemos una mamá. También sabemos que el niño corre riesgo de que lo estén secuestrando. El niño corre riesgo de ser un niño que está siendo maltratado. No está mal que nos preocupemos, pero podemos acercarnos de una manera respetuosa o retirarnos o ser un poquito más tolerantes. No creo que una cinta azul cambie la cosa porque el nene va a tener la cinta azul en el brazo. Va a estar haciendo su crisis en el piso tirado. Igual, la persona que no lo quiere respetar va a venir, lo va a sacar o va a opinar que esta madre no le sabe tener límite. Mis hijos no eran así antes. Claro. Escúchame, bueno, la verdad es que nosotros tenemos, como siempre en la radio, el tiempo es muy acotado para todo. Así que yo sinceramente les agradezco el evento de Mujeres sin Discapacidad, el haberme invitado. Estuvimos todos con mucha alegría ver la gente, los amigos de Paraná. Así que Laura, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Gracias por estar acá. Y Pablo, ¿qué te parece si para cerrar recordamos a la gente que me llegan muchos mensajes preguntando? Entonces, quiero recordarle a la gente que por una resolución de ANDI, de la Agencia Nacional de Discapacidad, todos aquellos certificados de discapacidad, sean certificados únicos o sean los otorgados por los municipios o por las provincias, no tienen vencimiento. Aquellos que vencen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023, no tienen vencimiento, tienen una prórroga de un año. Igualmente, aquellos que vencían en el año 2022, ya fueron prorrogados y están prorrogados hasta que la ANDI pueda organizar, de acuerdo a todos los pedidos y de acuerdo a los proyectos que hemos presentado, el no vencimiento del certificado de discapacidad. Tengan en cuenta esto, por ahora es no vencimiento, pero cuidado, porque deben ser actualizados. Con lo cual, nosotros estamos un poco en la duda, ¿no, Pablo? Eso de no tienen vencimiento, pero deben actualizarse. Sí, no, debería quedar bien claro, o si la ANDI lo está analizando, cuando se habla de discapacidad, que hay distintos niveles, digamos, de discapacidad en cuanto a que por ahí es transitoria o no lo es, yo creo que eso es lo que tienen que estar evaluando a la hora de ordenarse, y ya más adelante, en poco tiempo, decir, bueno, hay ciertos ítems que no necesitan ser renovados de ninguna manera, y otros que por ahí requieren de un análisis y que, bueno, cada tanto plazo ver la posibilidad de renovarse, pero realmente hay situaciones que... ...como se está presentando, la ANDI, el hecho de tratar de facilitar el trámite y además de no, que no tengan el vencimiento. A ver, cerramos esto, gracias Laura por estar, gracias Pablo por estar conmigo, y ya lo saben, miércoles que viene, 9.30, hablemos de discapacidad. Muy bien, Mónica Bianchi, Pablo Roma, Laura Cid, Laura Cid de Paraná, quiero agradecerte del espacio y a los tres, pero quiero que te quedes tranquila, se escuchó bien todo tu mensaje, y yo tomo una frase que vos dijiste, que hay que utilizarla para la generalidad de las relaciones humanas. Respetar al otro desde el lugar que el otro elige ser. Tiene para las cuestiones de género, tiene para las cuestiones de discapacidad, la semana pasada que se habló del tema mujer, el respeto es fundamental, y tratar de comprender al otro sin imponerle, porque como bien lo aclarabas vos, a veces, y Mónica, a veces con la intención de ayudar, se le termina complicando la vida al otro, sin buscar comprender, antes de hacer algo, preguntarle al otro qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y ayudarlo en esa línea. No desde la omnipotencia de uno, que creyéndose que somos buenos, terminamos haciendo cosas que perjudican a todos los demás. Creo que el mensaje de hoy quedó claro, por lo menos esta síntesis quiero hacer yo. Hablemos de discapacidad. Laura, sí, muchas gracias desde Paraná, Pablo Roma y Mónica Bianchi. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Chao, chao. 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 Gracias.